Estamos aquí desde Ferretería Pisos y Azulejos Porras, estamos contentísimos, estamos esperando su llamada al 2203-2828, 2203-2828, 2203-2828, llame ya y recuerde que ahorita vamos a tener el minuto regalón, esté listo, se puede ganar 10 mil, 10 mil colones en cualquier momento, hacemos el minuto regalón, en cualquier momento, un minuto regalón y se van los primeros 10 mil colones. Pero acuérdense mi amigo, que combos, combo American Standard, inodoro, Winner Blanco, más lavatorio, Ecoline Blanco, en la línea blanca, más accesorios a solo 42 mil 900 colones, mi amigo, no es broma, escúchelo, por 42 mil 900 colones, usted se viene y se compra el combo American Standard, inodoro, Winner Blanco, más lavatorio, Ecoline, de la línea blanca. La línea blanca, más accesorios, por 42 mil 900 colones, papi, tranquilo, tranquilo, véngase para Santana, de donde usted me esté escuchando, si usted va a remodelar los mejores precios, la mejor asesoría y la mejor atención aquí, en Ferretería Pisos y Azulejos Porras. Combo Olympus, American Standard, inodoro doble, descarga, Blanco, más lavatorio Olympus, Blanco, con pedestal, ay papi, escuche el precio, oiga, hasta que me da risa, me puedo echar una risilla, don José Quiroz. Le voy a decir el precio, mi amigo, 103 mil 820 colones, 103 mil 820 colones, recuerde esos dos precios, recuerde dónde estamos, porque ya vamos a jugar. En este momento, marque 22, 22, 23, 23, y yo lo voy a escuchar, porque usted se puede ganar 10 mil colones, se puede ganar 10 mil colones, marque 22, 22, 23, 23, marque ya. Y recuerde que, al número de aquí, don José, repítame el número de aquí, 22, 03, 28, 28, usted se gana un hospedaje en Montecampana. Así es que estamos esperando para el minuto regalón, vamos a ver quién se lleva los 10 mil colones, vamos a ver quién... ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo, bueno! ¡Halo! ¡Halo! ¡Pisos y azulejos porras! ¡Buenas! ¡Ajá! ¡Tenemos llamadita! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Con Jorge Hernández! ¡Don Jorge Hernández! ¡Qué placer enorme escucharlo, Jorge! ¿Cómo están? Recuerde que este premio lo puede retirar en tres lugares. Uno, en Full Radio, llamando al 8968-7842 el día lunes para que indique que va a llegar a retirarlo ahí, o el día jueves en Aterraza, el próximo jueves, o el sábado en Aterraza, que vamos a tener un nuevo horario de 1 a 5 de la tarde. Ok, viene la pregunta. ¿A dónde estamos haciendo el programa de hoy? En Ferretería, pisos y azulejos porras. ¿En dónde? Ferretería, pisos y azulejos porras. Mi amigo, ya usted tiene 10 mil pesitos. ¡Qué fácil de ganar! ¡Papá! Puede ser, ¿verdad? ¡Facilísimo! Muchas gracias. Déjemele todos los datos al compañero de cabina, su número de cédula, su nombre completo, para que nosotros lo estemos llamando, y el teléfono para que usted retire su premio. Recuerde que esas son las opciones para recogerlo. Recogerlo.